Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya. Bueno, y aquí acomodándonos porque llegó Alejo Fernández y me encanta cuando este hombre está aquí porque nos da consejos de las últimas tendencias para nuestro cabello, maquillaje, pero hoy viene con un truquito casero y eso me encanta Alejo, porque hay muchas maneras de cuidar nuestro cabello. Las cosas que tenemos en casa son las indispensables, aunque ahora también no podemos decir que tenemos muchas líneas en peluquería y obviamente en almacenes de cadena donde hay tratamientos que ya vienen listos, pero siempre cuando sacamos lo de la despensa, no funciona. Sí, total, o sea, los tratamientos caseros son súper importantes, ¿por qué? Porque normalmente uno siempre recurre, yo como profesional estilista, mantengo una gama para uno ofrecerle a las clientas, pero las clientas en el día de la vida de las televidentes le preguntan a uno cómo me puede hacer un tratamiento hidratante, tengo las puntas maltratadas, no tengo el tiempo de ir a la peluquería, cómo me puede hacer una repolarización o una hidratación y es de hacerlo de una manera fácil como es sencilla con los materiales y los ingredientes que tengamos en la casa. Alejo, nos encanta, ¿cuáles son esos materiales entonces? Bueno, entonces vamos a trabajar. Primero miel de abeja, luego vamos a trabajar aceite de oliva, vamos a trabajar una penca sábila, como la cristalidad que la venden mucho ahora en todas partes y un tratamiento profesional y un huevo. Entonces con esto vamos a crear dos máscaras que son máscaras... Qué huevo tan chiquito. Cierto que sí. Eso ni una. No, 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 no. ¿Por eso es de que de codornizó? No, yo creo, yo creo. Pero si es de que es muy chiquitico de huevito. No, pues también se metí que hacer tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta apenas es suficiente, es suficiente. Tiene una deina chiquitita al apetito. Sí, 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 sí. Es que se desahució apenas tuvo el huevito. Ay, no, malvadas. Entonces con estos materiales vamos a hacer la primera máscara, listo. La primera con el huevo que les pareció. Sabe, ¿sabe qué me causa mucha curiosidad? Sí. Que le vas a aplicar tratamiento. O sea que vas a... Mire, esta combinación me parece genial porque es algo que ya tenemos aquí que es hecho con tecnología. Con tecnología. Y tenemos lo que hacer. Exactamente. A este huevo le vamos a aplicar miel de abeja. Y eso es fácil de quitar. Sí, total. O sea, lo... ¿Por qué es miel de abeja? Con un buen champú. Con el champú te lo debes de hacer antes de lavarte tu cabello y te va a funcionar perfecto. ¿Y cuánto tiempo hay que dejarlo en el cabello? 30 minutos. Por ejemplo, si tuviese la puntica maltratada o cuando tienes decoloración, que la decoloración está más alta, se lo aplican solamente donde está la decoloración y luego para subirlo. Y luego aceite de oliva. Entonces, mire que este es un tratamiento que te va a potencializar la hidratación. ¿Por qué? El huevo tiene varias propiedades. El huevo tiene varias vitaminas. Luego está la miel de abejas y está el aceite de oliva. Ya luego emulsionamos. ¡Bátalo, bátalo, bátalo! ¡Bátalo! Bien chiquitico, eso en un momentico. Bueno, ¿y dónde queda entonces la penca sábila? ¿O eso es para otro? La penca sábila es para el otro. Entonces, huevito, miel de abejas y sale. Huevo, miel de abeja y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Con este tenemos la primer máscara. Venga, yo se la voy revolviendo mientras usted saca por allá la soja. Este es el primer chop como para el cabello porque me va a ayudar a dar una hidratación perfecta. ¿Listo? ¿Se hacen todos el mismo día, Alejo? ¿O un día uno, el otro día otro? No, se puede hacer un día, por decir algo, en la semana. La primera semana esta, la segunda semana el otro. Entonces, este es un tratamiento profesional. ¿Listo? Supongamos que una pulsada... Esa miel huele como a ron. Yo creo que Alejo envasó el ron y se le olvidó. ¡No! Y ya luego vamos a aplicar la penca sábila. Porque me van a preguntar primero el tratamiento... ¡Ay, Dios mío! ¡Listo! El tratamiento y luego la penca sábila. Porque la penca sábila, si la hacemos sola, en vez de hidratar, me va a dar como algo de resequedad en el cabello. Porque la penca sábila, o la crisálida, exactamente, en el cabello, me queda el cabello como escamoso, me queda el cabello como pesado. Entonces, aplicamos penca sábila, aplicamos tratamiento profesional hidratante y me va a ayudar a dar una regeneración más profunda y me va a dar una hidratación más profunda. Entonces, por ejemplo, ustedes tres que se mantienen cepilladas, con plancha, con pinza, por ejemplo, este es perfecto porque se lo pueden hacer una vez a la semana, no les va a oler el cabello maluco porque es el tratamiento cosmético y aparte la van a aplicar la penca sábila, me va a dar como un shock más especial en el cabello. Entonces, con estos dos tratamientos, mire exactamente, mire la textura, la consistencia. Este tratamiento, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque para los cabellos que están muy maltratados o están muy deshidratados, me sirven perfecto porque me va a dar una hidratación más profunda. ¿Estás oliendo ese? Huele delicioso. Mira que no tiene, exactamente, no tiene problema. Entonces, tú que me dijiste ahorita... Aquí lo que hiciste fue potencializarlo. Potencializarlo, padre de contar. Tú que ahorita me dijiste, te da susto aplicarte este por el olor. Te puedes aplicar perfectamente este con el tratamiento... Pero mira, mira que no huele maluco. Porque la miel le mata, la miel le mata. La miel y el aceite de oliva le mata. Y con el tratamiento que ustedes utilicen en casa, con los tratamientos profesionales, le aplican esto, se lo dejan en el cabello 35-45 minutos, luego se lo enlavan y le da perfecto. Me encantó, espectacular. Ahí nos quedan los tips de Alejo Fernández, entonces, para que cuidemos nuestro cabello, pero adelante ya vamos a ver cómo nos podemos cortar el cabello en casa. Ay, sí, para esto de lo de la punta. De la puntica, de la arquillita, todo. Total, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!